¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Este verano vamos a respirar, por lo menos tranquilos, porque se adecina una crisis de unas dimensiones extractorféricas. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila, las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas, rumbo a México y Europa, venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. Si la España nación de naciones va a llegar. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a solucionar todos tus problemas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono, 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y le recordamos la pregunta que les estamos planteando en nuestra encuesta de hoy. ¿Debe Pedro Sánchez someterse a una investidura a pesar de que no cuente con los apoyos necesarios? Si creen que no, 905-80-8140. Si creen que sí, 905-80-8141. Y vamos a hablar de inmigración. Recuerden ustedes que a Donald Trump se le echaron encima cuando propuso lo de construir un muro entre Estados Unidos y México para frenar la inmigración ilegal. Bien, hoy ha sido Vox, el partido político Vox, quien en el Congreso de los Diputados ha propuesto la construcción de un muro también para frenar la inmigración ilegal tanto en Ceuta como en Melilla. Dicen que debería sustituir este muro a las actuales vallas y también piden que se permita a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan en la frontera el uso de material antidisturbios, como las pelotas de goma o la pistola eléctrica. Iván Espinosa de los Monteros ha explicado esta petición que Vox ha registrado en la Cámara Baja como proposición no de ley. Pedimos para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que están vigilando y custodian nuestras fronteras que se amplíe su número, que se les dote de más medios individuales, que se les dote de más medios y equipos colectivos, que se les remunere de manera adecuada a la labor peligrosa y difícil y muy apreciada por tantos españoles que están trazando, que están elaborando en nuestras fronteras, que se les dote también de material antidisturbios y se les permita utilizarlo siempre que sea necesario, pues confiamos en el criterio de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que se aplique también, si es necesario, dotaciones del Ejército para ayudar a custodiar las fronteras y, por último, la construcción de muros en la frontera española con Ceuta y Melilla, que sustituya a las ya demostradas ineficaces, alambradas y concertinas, y que se aplique, como digo, un muro que haga infranqueable el paso fronterizo para todos aquellos que pretendan abordar ese paso de manera ilegal. En pleno debate sobre la inmigración, OK Diario publicaba ayer la lista de la compra de un centro de refugiados de Vallecas, una lista que incluía, por ejemplo, 400 botellas de vino, una tonelada de chuletillas de cordero lechal, 192 kilos de jamón serrano, 800 kilos de salmón fresco y 50 kilos de salmón ahumado. Son algunas de las partidas que incluye la licitación de compra de víveres para el centro de acogida de refugiados de Vallecas, un contrato valorado en un millón de euros para alimentar a 80 acogidos durante 48 meses. En España, debemos decirles, hay cuatro centros de acogida de refugiados, dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla. Se trata de instalaciones gestionadas por la Dirección General de Migraciones, que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En España se ha desatado todo un debate político acerca de la inmigración, los refugiados, las atenciones que estos reciben, el efecto llamada y el coste que supone para nuestras arcas. Hace unas semanas, en el debate en el Congreso de los Diputados sobre la crisis del barco Open Arms, el presidente de Vox, Santiago Abascal, pidió proteger a los españoles ante la avalancha de inmigrantes irregulares y se preguntó justamente quién paga esa factura. ¿Esa factura quién la paga? ¿Quién paga el pato? ¿Lo pagan ustedes? ¿Lo pagan los poderosos? ¿Lo pagan los directores de los medios de comunicación que ya están dando instrucciones para insultarnos? No. Esa factura la pagan, por supuesto, una vez más los españoles de a pie, mientras ustedes, desde sus tribunas, desde sus mansiones amuralladas, les dicen que no basta con trabajar y mantener a sus familias y pagar sus impuestos. No. Les obligan a trabajar el doble, cobrando lo mismo, para que todos esos ilegales víctimas o clientes de las mafias y de las ONGs tan gubernamentales reciban asistencia sanitaria gratuita y disfruten de las ayudas sociales a las que tienen tantas dificultades para acceder muchos españoles. ¿Saben ustedes que la renta de inserción mínima que reciben muchos inmigrantes es más de la media de lo que reciben los autónomos como pensión? ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta mantener un MENA y cuánto reciben en España las viudas? ¿Cuánto recibe la señora que más ha cotizado en España en toda su vida? Probablemente lo saben y les da igual. Así que, señora vicepresidenta, contésteme si puede. ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los españoles? ¿Cuánto cuesta mantener los centros de MENA, 14.000, ha dicho usted? ¿Cuánto dinero, cuánta delincuencia, cuántos problemas de convivencia para que ustedes sigan cumpliendo lo que les dicen sus jefes desde Bruselas? El debate de la inmigración irregular, de nuevo, sobre el tapete. Isabel. Pues que esté de acuerdo con Espinosa de los Monteros y también con Abascal. Hay que poner freno a esto y hay que dotar a los cuerpos de seguridad del Estado de que puedan actuar. Lo que no puede ser es que sean ellos los agredidos, como estamos viendo, y el otro día les echaron líquido de batería, los quemaron. Estoy totalmente de acuerdo. Esto hay que controlarlo. Las sociedades donde hay más de un 5% de extranjeros, y además son estudios, cuando una sociedad tiene más de un 5% se empieza a quebrar la convivencia. Es que no podemos acoger a todo el mundo, pero es que es normal. Pero es que también estamos vaciando un continente de personas que están sanas y que no prosperan. O sea, es que hay que mirarlo por los dos lados. Y luego el tema de las mafias, que al final son gente que paga muchísimo dinero por venir y que encima son engañados cuando no vemos mujeres que son, incluso hay abusos sexuales. O sea, es que esto es un drama humano. Entonces yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo, pero yo es que las pondría hasta electricidad y todo. José Ángel. Yo, don Javier, me van a perdonar, pero ocurrencias me cuesta mucho trabajo comentarlas. Entonces, mentiras, medias mentiras, medias verdades y falsedades también. Por lo cual yo, en fin, lo que dice este señor del Congreso de Diputados, que él tiene todo el derecho del mundo, como no decirlo, pues que lo diga y haya vos y haya ellos. Una cuestión nada más referente del centro de los menas, de los refugiados. La licitación de millones de euros es para un año de víveres. Hay que alimentarlos. Tenemos un compromiso, pero también hay una contrapartida de Europa, no para España solo, pero también para España, en función de los refugiados que tenemos provisionalmente en nuestro país. Y lo dejaría. César, hay una cosa que es obvia respecto a las fronteras en África. Ahora mismo tiene una población de 1.216 millones de habitantes, según datos de la ONU. Y según las previsiones de la ONU, en África van a estar naciendo cada año 40 millones de personas de aquí a 2.100. Toda la población de España equivalente va a nacer en África durante un año. Si los actuales ritmos de riqueza de África, o mejor dicho, de pobreza, se mantienen, teniendo en cuenta que para 2.100 van a duplicar su población, convendremos en que es más necesario que nunca, evidentemente, reforzar nuestras fronteras. Y eso no es nada xenófobo ni racista. De la misma manera que tenemos puertas blindadas en nuestras casas para protegernos y que no entre quien no debe, es de sentido común que nuestras fronteras, o sea, de Ceuta y Melilla, estén reforzadas para que no entre de forma ilegal quien no tiene que entrar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a la inmigración ilegal que hay en España, yo lo que no puedo entender es cómo es posible que personas que no han entrado en nuestro país conforme a nuestras leyes, luego se acojan a esas leyes para obtener beneficios sociales. No entiendo cómo es posible que una persona que ha entrado de forma ilegal en España se pueda, por ejemplo, empadronar y tener acceso a un montón de ayudas sociales que españoles o inmigrantes legales con muchos años de cotización y de pago de impuestos no pueden tener. Eso es injusto. No puede ser que una persona no cumpla la legislación para entrar en nuestro país y luego se empadrone y tenga acceso a ayudas. El primer requisito para empadronarse, por lógica, debería ser que cualquier persona que se quiera empadronar proveniente del exterior, de nuestras fronteras, acredite que ha entrado a España de forma legal y que tiene un permiso de residencia y de trabajo. Y una vez teniendo eso, entonces sí, se le da el empadronamiento y una vez que tenga una serie de años cotizados, se le da acceso a determinadas ayudas sociales. Hay una diferencia fundamental entre la inmigración ilegal que viene a España o la inmigración ilegal que trata de entrar en Estados Unidos. La que viene a Europa trata de beneficiarse de los servicios sociales y de las ayudas sociales. La que va a Estados Unidos trata de llegar allí para abrirse camino por su propio trabajo. Por tanto, yo creo que interesa mucho más ese tipo de inmigración, la que viene con aspiración de trabajar y ganarse la vida honradamente, que la que venga aquí con aspiraciones a vivir de las prestaciones sociales que aportamos los españoles con nuestros impuestos. Bien, bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo con bastantes cosas que he escuchado y me parece preocupante un poco la línea del discurso del señor Abascal, porque hacer este tipo de discurso en plan que ustedes saben los datos y sin embargo él ni siquiera los menciona y decir que el gobierno lo sabe, da un falso mensaje a la sociedad en un tema que se ha calificado como drama y es lo único que estoy de acuerdo, que es un drama. Es un drama y no creo que esta inmigración venga toda aquí por las ayudas sociales, como ha dicho César ahora mismo. No he dicho eso. Bueno, has dicho la diferencia entre la de Estados Unidos, que va a trabajar y estos vienen aquí, a por las ayudas sociales. Eso es lo que has dicho y creo que sinceramente muchos igual vienen a las ayudas sociales. Creo que la asistencia sanitaria a las ayudas sociales que tenemos a día de hoy sí tienen que hacerse cargo, pero es verdad que Europa tiene que mirar este problema de frente. Claro que hay que dotar a la Guardia Civil que trabaja y hace un excelente trabajo para protegernos. Por supuesto, cuando hablaban del muro, yo me acordaba que en la East Side Gallery del Muro de Berlín hay una exposición sobre muros del mundo y ya sale la valla de Melilla. Como un ejemplo de muro que existe en el mundo a día de hoy. Y por supuesto tenemos que protegernos y intentar actuar en el origen. Por supuesto hay que hacer un plan Marshall para África para que no tengan que venir a Europa. Europa tendría que afrontar este problema desde la seriedad. Pero para poder afrontarlo desde la seriedad no puede ser un arma política entre partidos. No puede ser un arma populista de no manejar datos y presentar un discurso en el Congreso de los Diputados a la ciudadanía como si ahora mismo todos los inmigrantes ilegales que entran en España estuviesen en su casa viendo la tele y comiendo tan ricamente con la calefacción puesta o con el aire acondicionado gracias al impuesto de los españoles. Porque esa no es la realidad. Los inmigrantes que vienen, aunque tengan asistencia sanitaria y ayudas sociales, no están en su casa viendo la tele y pidiendo de las ayudas. Creo que es un debate suficientemente serio como para que las fuerzas políticas se junten en un pacto de Estado. Sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que proteger las fronteras. Sí, que hay que dar medios a la Guardia Civil. Sí, que es un problema europeo y que tiene que Europa actuar de forma coordinada. También que Europa ha mirado para otro lado, que Alemania ha intentado dejar el problema en los países fronterizos. Y este es un problema tan español como de Alemania. Y los que tenemos fronteras de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, tenemos que tener medios facilitados por la Unión Europea para proteger las fronteras. Por supuesto, pero sí que hay que actuar en África, sí que tenemos que seguir dando ayudas sociales y ayudas sanitarias porque nosotros estamos orgullosos del estado del bienestar que hemos construido. Y si gente que viene en situación dramática, por ejemplo, de volverles en caliente para que lo sigan intentando porque están en una situación dramática, lo que vamos a conseguir es que se mueran. Electrifiquemos la valla. ¿Qué vamos a conseguir? Aumentar el drama. ¿Qué vamos a conseguir? Más muertos intentando llegar a Europa. Porque el objetivo, es verdad, es venir a una zona donde se ve mejor, donde se pueda trabajar, donde es verdad que hay unas ayudas y unas prestaciones sociales, pero no podemos decir, como se dice en algunos sitios, que vienen únicamente a delinquir, que vienen a violar a nuestros hijos, que vienen a no sé qué. Por supuesto, esto es un drama tan sumamente serio, o sea, que creo que es un problema de todos los partidos, que todos los que defendemos, por supuesto, nuestro país, defendemos el estado de bienestar, defendemos todo lo que hemos construido juntos, sabemos que no podemos abrir las puertas a todo el mundo, pero sí que tenemos que afrontarla a nivel europeo. Y a mí me encantaría que el señor Sánchez, en vez de hacer populismo con el Open Arts, en vez de lanzar mensajes de marketing político con el tema de la inmigración, se fuera a Bruselas a pelear por lo que tiene que conseguir, que son medios para España y para todos los países fronterizos, y conseguir medios para conseguir sacar adelante África. Hablaba de un plan Marshall para África. Si no conseguimos invertir en África y que acabe la pobreza y combatir las mafias, si no conseguimos eso, sinceramente, vamos a seguir teniendo este problema y va a más, y irá a más. Entonces, oye, si todos estamos de acuerdo que coordinadamente se puede invertir en África y se puede invertir en proteger las fronteras y lograr un desarrollo de una zona empobrecida, pues sinceramente creo que hay que caminar en esa dirección y dejar de hacer política o dejar de utilizar la política con determinados tipos de temas que son muy sensibles y que son, sinceramente, y creo que aquí todos estamos de acuerdo, un drama. Yo no he dicho que todos los inmigrantes ilegales que están en España estén viviendo de ayudas o de prestaciones sociales. Lo que he dicho o he pretendido decir, que igual no me he expresado con la suficiente claridad, es que no concibo cómo una persona que no está en situación legal en España, que no ha entrado legalmente a España, tenga derecho a pedir ayudas sociales y se le den, además. Y lo que no entiendo es cómo es posible que una persona que no acredita que ha entrado a España legalmente, se pueda incluso empadronar en un municipio y tener acceso a ayudas sociales cuando no ha cumplido la primera regla que deberíamos tener, que es que para tener ayudas sociales lo primero que usted tiene que hacer es entrar a España de forma legal. ¿O qué nos pensamos? Que muchos inmigrantes o los inmigrantes que vienen aquí a España no tienen un smartphone de 150 euros de segunda mano, que mandan un WhatsApp a sus amigos en sus países de origen diciendo he entrado en patera, me acabo de empadronar y ya me han dado un piso de protección oficial o me han dado una ayuda de X cientos de euros al mes. Porque eso pasa, no digo que pase con toda la inmigración ilegal, pero la medida en que pase con 10, 100, 1.000 personas, esas personas evidentemente pasan la información a sus familiares, amigos en sus países de origen y se genera un efecto de llamada. Naturalmente que sí, y eso hay que combatirlo porque esas ayudas salen de los impuestos de los inmigrantes legales o de los españoles esquilmados a impuestos y no es justo que no estando aquí de forma legal tengan acceso a esas ayudas. Eso es lo que quiero decir. No es verdad eso. El sistema público de servicios sociales está estructurado y con sus reglas. No es verdad. ¿Se exige un requisito de un certificado de entrada legal de los sanitarios para empadronarse? No, 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 perdón. Se va a un domicilio y te apuntan. Que no, que es mentira aquello de que se lanza por la extrema derecha diciendo que a todos los inmigrantes se dan 450 euros. Yo no he dicho a todos. Que es mentira. No, he dicho a la extrema derecha, no don César. Es mentira que dicen que colapsa el sistema sanitario. Yo, yo, hablo por mí, no me lo tiene que contar nadie. Yo, antes de cogerme la incidencia, estoy trabajando 20 años en el servicio de urgencia de la Gregorio de Marañón. Servicio de atención al paciente. Imagínense ustedes si sé yo lo que entra y sale de Gregorio de Marañón. Y en una urgencia donde se atiende por la noche 200, pues a lo mejor se han atendido a 15 inmigrantes. Eso es colapsar. ¿Hace cuánto no están los servicios de urgencia? Porque yo he estado hace poco y éramos dos o tres españoles. No, no, no. Interesante, interesante reflexión. De todas las maneras, independiente, que si de acuerdo con él, yo la asistencia sanitaria no se la negaría, eso sí, a nadie. Y por último. Yo ahí no. Y por último, afirmar aquí en esta mesa, y perdóname, Isabel, que hay que electrificar la valla, me parece que volver a los tiempos preoracios. Veo que el tema de la inmigración y la inmigración regular genera un auténtico debate, con lo cual nos comprometemos a ir organizando un programa especial al respecto, puesto que tiene gran interés. Se nos acaba el tiempo, con lo cual vamos a ir cerrando la encuesta que hoy les estábamos proponiendo. Les estábamos preguntando si debería Pedro Sánchez presentarse a la investidura, a pesar de no contar con los apoyos, y finalmente nos indican que han votado que no un 33%, que sí un 67%. Es igual, tienen ustedes los teléfonos abiertos, pueden seguir votando todo lo que desean. Doña Isabel Valero, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Gracias, César Cinde, por estar con nosotros. Muchas gracias. José Ángel Gómez, muchas gracias por acompañarnos. A usted, don Javier, buenas noches. Señor Cristiano Brown, gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos, pero ustedes no se vayan. Continúen con nuestra programación, que nosotros les esperamos en una nueva edición de Los Intocables. Gracias. 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 Gracias.